Baca o whisky, señor? No, yo no, no bebo nunca, gracias. No, yo no, no, gracias. No, yo no, gracias. No he oído más que el final, pero cuando se ríen de esa manera debe ser un cuento muy divertido, ¿eh? Porque la guisa es precisamente lo que distingue a los hombres de los animales. ¡Es bueno reír! ¡Magnífico, magnífico! ¡Magnífico, magnífico! ¿Quién es ese indignito? ¡No sé! ¡No sé! Me tuvieron seis horas andado y aportazado, y me lo quitaron todo, hasta el reloj de oro que me dejó mi cara. Les aseguro que esta es la noche de la risa, y no hay nada más saludable. Les aseguro que esta es la noche de la risa, y no hay nada más saludable. Les aseguro que esta es la noche de la risa. La risa, la risa, la risa, la risa, y no hay nada más saludable. Les aseguro que esta es la noche de la risa, y no hay nada más saludable. Les aseguro que esta es la noche de la risa, y no hay nada más saludable. ¿Quién es ese individuo? No sé. He invitado a la despistada de mi mujer. La risa, la risa, la risa. La risa, la risa. Gracias.